Marce cámara X Marce cámara X Ahora protagonista y esto tiene a toda la gente como ¿Qué va a pasar? A mí también A la gente y a mí también Los nervios de punta ¿Cómo fueron esas grabaciones? ¿Cuánto tiempo duraron grabando? Empezamos a finales de febrero nos fuimos primero a Los Ángeles, hicimos las escenas del primer capítulo y luego arrancamos en marzo en forma acá en Colombia y desde entonces es bien ahora, chévere porque este formato es un poco más corto, se reduce como a la mitad de las telenovelas que veíamos de pronto hace, no sé, 20 años cosa que nos permite hacer más producto y que la gente pueda verlos también ahora disponible también en VIX a su ritmo, en el horario que desea, al ritmo que quiere ¿Me entiendes? ¿Alguna vez han estado a puntico de lograr sus sueños y preciso pasar algo que lo cambia todo por completo? Ahora vamos a ver un personaje bastante característico, su vestimenta, su manera de hablar y eso es algo que también te caracteriza mucho a ti esos personajes que generan así como recordación ¿Cómo fue la preparación de este que tuviste en cuenta para esa inspiración y que quedara como tan único? Bueno, Héctor Moncada, nuestro escritor la tenía muy clara desde el papel, digamos pero básicamente queríamos mostrarla muy alegre no queríamos darle un perfil cliché dark, entonces porque es tatuada o porque es tatuadora entonces es oscura, nada que ver porque nada más lejano a la realidad, o sea, si ustedes conocen algún o alguna tatuadora sabrán que no tienen nada que ver, sus tatuajes no tienen nada que ver con que su carácter sea oscuro y su personalidad sea entonces densa ni nada por el estilo y eso es un poco lo que queremos mostrar la vida familiar de esta mujer sus sueños, sus luchas que al final no tienen nada que ver con el con su look, digamos entonces fue muy bonito construirla porque es una dulzura de personaje que a mí me encantan esos personajes también familiares, dulces que aman a sus sobrinos, a sus hijos y a lo que le venga en el camino y fue muy lindo porque tuve además un equipo unos compañeros también muy generosos hicimos familia, básicamente y esto suena cliché porque seguramente ustedes ven esas entrevistas y dicen, ay bueno, todos son amigos y todos se quieren y se aman pero un poco sí porque convivimos tanto son 12 horas al día de lunes a sábado que es inevitable empezar a querer a esa persona que tienes al lado así la hubieses conocido hace dos semanas ¿sabes? se forma un vínculo tan estrecho y la realidad y la ficción empiezan a cruzarse de tal forma que termina el proyecto y es una nostalgia, ahorita estamos de Tusa les va a encantar además es que el elenco está o sea, los personajes son demasiado demasiado, demasiado a la tía la amamos porque es la tía de estos niños y va a hacer todo por ellos pero ustedes no se imaginan lo que o sea, el combo con el que viene esta tía se lo van a gozar bueno, nada, los invitamos a que no se pierdan la tía de Alison va a haber de todo peleas, amores muchas risas, muchas risas muchas risas, drama de verdad se van a encontrar con todas las situaciones así que no se la pierdo lo que quiera a mi casa a llevarse a mis hijos no entra a llevarse a mis sobrinos no entra ayúdenme voy a darle una oportunidad a lo que está pidiendo creo que nunca lo voy a abandonar a lo que está pidiendo a la tía de